En esta zona empieza Abejorral y era el camino de la colonización antioqueña que venía de Río Negro y de Medellín conquistando o tumbando monte hacia el departamento de Caldas Las aguas aquí cristalinas y mansitas deben ser muy frías, eso sí deben ser muy frías Bueno Abejorral se ve que le están metiendo platica, que lo están poniendo bonito, que le están metiendo pintura como para que la gente empiece a venir Mucha chiva, mucha chiva para el transporte y acabadita las calles Se ve que se está preparando aquí un evento con fiestas de puente Además hay carro de frisbee, la que va a ver fiesta Vale, voy a picar este choricito al hombre Es cierto que vamos a comer choricito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!